¡Eh! Yo tengo un tiro a este y a mi también Voy por aquí, voy bien Están los dos tocadísimos, eh Ahí están los dos dentro, están los dos... Aquí, aquí, en la puerta esta ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ay, mierda, puta! Cambiando de arma Cabrón de mierda No le pegas ningún tiro, soy malísimo Suéltame la pista si puedes ¡Tío! Ahí viene el cabrón ¡Muerto! No me ha visto, gilipollas ¡Eh, mi gordo, güey, no ahí! ¡Tío, y esto! ¡Tío, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, loco! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Aaa, 就是 político! Por favor, vinile hermoso ¿Por qué, por favor, vinile hermoso?!